¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡Y el estadio se estremece cada vez que la Argentina hace un gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡Esta barra, pilomera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡Esta barra, pilomera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Esta barra, pilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar!